La Copa Gobernador 2020, que se llevaría a cabo del 6 al 12 de abril en la categoría mayor, así como las categorías infantiles que se disputarían a la par, fue oficialmente suspendida debido a la contingencia mundial de salud que se está viviendo por el coronavirus. Hasta el momento, las autoridades deportivas del estado no se han pronunciado acerca del tema para un posible aplazamiento del evento o de plano la suspensión total de la Copa Gobernador y la realización de la misma. Hasta el próximo 2021.